¡Manos arriba! ¡Manos arriba! Buenas noches, buenas tardes, putas Vamos a demostrar rap de sangre Aunque siempre sea tarde, demostramos ser grandes Conocemos a todos cuando todos eran nadie Ahora todos hablan de mí, de la forma de que tiro free Cómo tengo la fluidez para sobrevivir sobre a la vez Para poder ganar y también saber perder Perdí miles de batallas, pero no pierdo la fe Hago que todo el público se ponga acá de pie Ay, puta, lo volvimos a hacer otra vez Aunque quieran que pierda, el rap sigue de pie Nunca muere, está manifestándose en forma de poderes Pa' ustedes, ¿quiénes lo sepan entender? Van a entender las riquezas que van más allá de bienes ¡Tiempo! Mira lo paso tranquilo cuando lo reviento Mira como tiene cada rima y quedan sin aliento Esos raperos no me igualan porque vengo y el momento Ya que tengo cada barrafada Cuando sueno yo bien lento, quiere competir conmigo Ya lo sabe porque si me ponen una base aquí de doble tempo Que aquí tengas también la traigan al código Nos enfrentamos y dejamos de perder el puto tiempo Yo, yo, griten, griten tan zarpado Mi instinto me dice que siempre tengo que escundir de la policía Ya pasaron las cuatro que no te enteras El instinto te dice que no podías porque ya perdía Mira tuya guía, que ya viene con este estilo y poesía Mira, instinto me dice que sea distinto Que siempre ponga mi estilo real Mira como llega para la comisaría Siempre que tengo el instinto te deja con las manos vacías Porque llegó el estilo que siempre te dejo Yo hago por instinto, poesía Hago por instinto la valentía Este es instinto que mira la ría Tú tiras mi entrayeta vacía Mientras llena en México es cosa de todos los días Como cae la rima no hay presencia Hermano, yo te saco de la competencia Llegaste contra el más alto Pusiste presencia Creo que no tienes instinto de supervivencia ¡Tiempo! Pero Rosario, ¿estamos listos? Rosario, ¿estamos listos? Rosario, ¿estamos listos? Mano arriba Mano arriba Mano arriba Dicen que Cacha me la agita por su facha vietnamita Mientras que baila guaracha con su chancha la gordita Él dice que la empache para mí que es mentirita Porque se sienta en mi garcha y chachas en la colita Dicen que Cacha fue a la facultad Creía que es mentira pero veo que es verdad No he estudiado medicina ni tampoco humanidad Este quebrado ha logrado un posgrado en llorar Sí, 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 vos tenés un posgrado de perder en la primera y reclamárselo al jurado Sí, 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 vos tenés un posgrado de perder siempre en Red Bull Y llorar como un frustrado Lloraste contra Tata, lloraste contra Tato Lloraste contra Pepe, lloraste contra Papo Lloraste contra Quila, lloraste con Quilato No pensaste en apodarte como la bestia del llanto Pato todo Pregunte cómo Me llevo al trono Imagínate cómo rimo, no puedo ni rapear solo Descontrolo el tono en el mic Loco, loco, loco Soy un jedi, es el ritmo Me dicen estas perras patéticas Tráigame a réplica que le enseño yo de las técnicas Manos arriba, vamos arriba No hay que no hablar mucho esta chiquilla Loco la barriga te llega hasta la rodilla Me falta muy poquito pa' tocar la zapatilla Parece Homer Simpson, es infierno de rosquillas De pollas a la rubia, no sé qué me has comprado Gobierno de Galicia, a ti te ha contratado Porque tus cejas creo que las han implantado Como puente pa' cruzar largas paisas de lado a lado No hay que te lo clavo No me pises el rico loco que acabas colpado Quieres enfrentarte dentro del escenario La B americana contra Pablo y sus sicarios En 3, 2, 1, tiempo ¿Qué pasa puta que estoy fluyendo? Lo agarro que la pasa que lo estoy destruyendo Me está detrayendo, yo estoy yendo Mira como me coge la pasa que lo estoy destruyendo Que necesito la internacional pa' que me sigan queriendo Vos necesitas esta compa pa' poder seguir creciendo En serio Yo con los genes, nene que en el ADN Ya generé por demás y te voy a matar y mostrar todo en el compás Que viene, viene, viene Vienen de afuera Esto es una pequeña muestrita de lo que le espera Gato, 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 te mato Presten atención que acá me llevo el campeonato Se hace el rebelde el gato Solo es rebelde, güey Él va a ganar el mundial mañana jugando en la Play Que mundial, que mundial Si voy pa' para adelante Gate no me para porque soy constante No me gusta toda la bosta que me dijo antes Reviento los parantes de una forma vacante Gate me quiere matar pero solo un vigilante Puto, báncate de la tarima Yo voy a representar a toda Argentina Gato Gato Tengo una mano arriba a to' Tecnópolis Que vengo ya con el swing Yo soy Jokovic Yo soy mozzarella, vos pisa de brócolis Esto es bullying Nelson contra Rafa Gorgonis Formo free cuando yo te rompo esquís Soy el mejor rapper que parió en la metrópolis Ellos estaban para fadas que te van Con puro estilo dentro de este fuck diván You know what? Porque vos sos solo un loro Te hago bullying Tu jeta pa'l inodoro corte shanky Te llevaste cuando entro esta sorpresa Siempre que yo rimo te delato y vos sos presa Le explico por qué esto no progresa Porque su torpeza más que el martillo de torpeza Es el martillo de torpeza Y si son de los reales no sé ni qué digo Solamente ponen temática y yo te castigo Yo también te doy un abrazo porque sos mi amigo Y en pedo guacho tenés alto el olor a chivo Alto rechazo broda, rechazo tu moda Rechazo que vengas acá a hablarme de las drogas De cocaína, de marihuana en el evento Habiendo menores que te toman como ejemplos ¡Pero idiota! ¡Eso no es vida! ¡Ponica pido! ¡Tobazo! ¡Yo estoy arriba! ¡Tocó la chima! ¡No sigan a esta gente que toma cocaína y después se queda sin dientes! ¡No! ¡Ay! ¡Nega pega, flow despega como una estrata, esquema rechazo Date un fracaso, no seré estratega No soy droga, pero te bajo el último que queda ¡Tiempo! ¡Ella está tenaza! ¡Judy en Latinoamérica es la farsa! ¡Hasta que te quita el mundial en tu propia casa! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡A ti es que lo rimo en el momento! ¡A ti es que Torema y Nitro agarra en el micro, te los hace rapidito porque esto es físico y tienen talento! ¡Mira cómo vengo a matarlos porque estos raperos solamente demostraron que son puro cuento! ¡Se creían buenos estos teajes españoles, pero nosotros dos le enseñamos doble tempo! ¡Eh! ¡Tranquilo, pero es su falta de talento! Ey, yo no estoy en racha, pero tengo rachets Si no voy a pachas, mejor que te agaches Y también te despachas, estás en territorio que manche ¿Ves? ¿Quieres ver cómo te agachas pa' que yo te manche? ¡Yo me agacha para que este pago se manche! Pero sí que estoy en racha, tú vas fardeando de raches Tus rachets tienen mucha cacha y ti mantienen parches Porque nunca están en racha y tienen cara de mapache ¡Dios! ¡Dios! Pero tú aquí lo haces muy mal, yo, espera Yo, 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 escucha ¡Tres, dos, uno, tiempo! ¡Claro que sí! Pero tú en esto del rap lo haces muy mal Hablas de pachas, tú en pachá no rimas ni con pacharán Es más, tú nunca lo ligas porque el hander no te agachará Me haces las gachas con tu madre cuando ya se agachará ¡Última! ¡Todo el mando arriba, mano arriba! ¡Mano arriba, mano arriba! ¡Tres, dos, uno, tiempo! Vamos a ver si tienes de dónde agarrarse Cuando se des cuenta que conmigo ya no hay chance Tonto ni siquiera quiere acercarse Sabe que no le dan los números conmigo en balance Tonto no sabe qué hace, no tiene chance Dicen que sabe qué hace, pide las paces Tonto no te pase, no sabes de frases Tampoco sabe ni explicar carajo cómo se hace En serio no, con más, con clase, con clase uno Yo ni siquiera voté uno que venga de a uno Así que me quieren venir, que vengan todos juntos Yo no me canso uno por uno a ponerle los puntos Tienes de tonto, háblame de un talento oculto Y no lo muestran porque siempre a mí me da lo oculto Es puro bulto, es otro asunto Yo no lo oculto, tampoco miro pa' otro lado Yo ni lo discuto Tonto no te pase nada delito Porque hay pibito como yo que sabe el miedo que conquisto Y tienen todo visto Más allá de lo que vos pensás Pero en tu freestyle no hay nada más que algo escrito No es distinto, eso no lo es ¿Querés que te explique de fluidez y de dar bricos? Yo soy distinto, sin cual la ves Puedo ganar, vos no podés No sé si me explico Tonto, será los ticos Manos arriba del condado Manos arriba del condado Este guacho está arruinado Yo quiero ver la mano arriba del condado Desde Mar del Plata le traje este flow pesado Se hace el cordobés, el que está asimilado Se toma un fernet y dice Estoy repasado No tenés flite Si lo clamo de nuevo Guacho en el 1, 2 y 3 Vos no sos el representante cordobés Con ese pelo es Justin Bieber Pero con menos fluidez Guacho me cago de prisa Improvisa, pisa y se desliza Vos sos más rápido que comprar una pizza Mientras que yo vuelo pagándote con la pizza Instantáneamente mi rap suena potente Está canto al hater, a vos quien supervisa Este es un hater, no me gana el pibe El que se las escribe, contra el que la improvisa ¡Aaah! Guacho te saco de nuevo Quere ganarme pero a mi me sobra huevo Córdoba capital, una mano arriba Con todas esas manos hoy debajo de la autoestima ¡Tiempo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!